A pesar de su edad, 75 años, dos infartos, y de que las pruebas presentadas en su contra no eran lo suficientemente claras y contundentes porque no hacía ninguna de las funciones que le atribuía el Ministerio Público, pero es un derecho del Ministerio Público hacer su investigación, lo que entendíamos que no merecía una medida de cohesión tan drástica. Así lo entienden todos los juristas que vieron el caso y eso nos sorprendió. Pero bueno, ahora lo que nos toca es apelar. Todavía la resolución no ha salido. Quizás el dispositivo salga hoy en la tarde. Los que pretendemos apelar, tenemos que esperar la sentencia íntegra, que se podría tomar uno o dos días más y a partir de ahí depositar el requisito de apelación. Ahora vengo a visitarlo, a cerciorarme de que está bien de salud porque tiene una situación delicada, coordinar algunos detalles, ver si lo van a trasladar hoy o mañana. Eso ya es una facultad del tribunal y la dirección de prisiones, pero me imagino que tienen que esperar que salga la resolución o por lo menos el dispositivo para poder moverlo de la cáncer aquí en el placer autista. ¿Le pudo él comentar el día de anoche cómo se sentía con esta decisión del tribunal? Evidentemente nadie se siente agradable con una decisión de prisión preventiva, pero él es un hombre estoico, está firme, está sereno y tranquilo porque sabe que no ha cometido nada indebido. Es una persona a quien la sociedad le reputa una seriedad incuestionable y que se ha visto envuelto en una situación indeseada que le podría pasar a cualquier persona. Pero yo confío que al final el sistema de justicia va a responder correctamente y él va a ser puesto en libertad.